El gran enemigo de todos aquellos que usamos la voz como herramienta principal de trabajo, seamos actores de doblaje, seamos locutores, profesores, comerciales, casi todo el mundo, es la afonía. Y esto no es afonía, se llama disfonía. La afonía es la ausencia completa de voz. También se dice que la afonía es cuando no podemos usar nuestras cuerdas vocales a pleno rendimiento, pero eso no es afonía, es afonía leve o disfonía. La afonía es la ausencia completa de voz. En el vídeo de hoy os voy a explicar qué es la afonía, por qué sucede, cómo podemos tratarla, cómo podemos prevenirla. Incluso para aquellas personas que tenéis una voz que tiende a la ronquera, os voy a dar unos cuantos consejos para que mejoréis vuestra voz. Primero de todo, la afonía o la disfonía sucede cuando tenemos una irritación de las cuerdas vocales. Esto que es lo que hace que nuestras cuerdas vocales se inflamen y no vibren de una forma correcta. Por lo tanto, el sonido que sale también es diferente. La irritación de las cuerdas vocales puede suceder porque hagamos un uso inapropiado y excesivo de la voz, o porque gritemos mucho, o porque hablemos durante un tiempo muy prolongado y sin una técnica adecuada, o simplemente porque nos hayamos resfriado, tengamos un constipado o un virus y afecte lógicamente a nuestro sistema inmune. En el vídeo que os dejo justo aquí tenéis unos cuantos consejos para mejorar la calidad de vuestra voz y también el uso de la misma. ¿Qué es lo que podemos hacer para tratar una afonía o una disfonía? Con lo que os voy a decir, os daréis cuenta de la cantidad de cosas en nuestro día a día que podemos hacer mal para nuestra voz. Primero de todo, para tratarla, lo que debemos hacer es hablar muy poco o guardar completo silencio. Igual que si tenemos un esguince en el tobillo e intentamos no apoyar el pie en el que tenemos el esguince, pues si tenemos una afonía, lo que tenemos que hacer es no usar las cuerdas vocales, es dejarlas reposar todo lo que podamos. Y una cosa que suele ocurrir mucho cuando tenemos una irritación de las cuerdas vocales es que tendemos a toser. Y no es que esté mal toser, sino que hay maneras de hacerlo, sobre todo cuando tenemos ese problema. Mal. Esto es toser mal. Si tenemos una irritación, debemos toser de la manera en la que menos daño nos puede hacer. Con poquito aire y pequeñas explosiones de la voz. De una forma muy leve, que apenas notemos cómo nos vibran las cuerdas vocales. Más consejos para tratar una afonía. No fumar, no beber bebidas muy frías y no beber bebidas muy calientes. Y por supuesto no mezclar esas tres cosas a la vez. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a comer comida caliente junto con una bebida muy fría o que tiene cubitos de hielo, aquí vamos a generar un problema grande. Lo que estamos haciendo mezclando cosas frías y cosas muy calientes es que le estamos dando una temperatura muy extrema a la laringe y luego se la cambiamos. Tomamos una cosa muy caliente, luego una cosa muy fría y el contraste en una irritación es lo peor que puede haber. Lógicamente fumar, aparte del efecto nocivo que tiene por los gases, es que el aire que entra cuando fumamos es caliente. Otra cosa más, hay que beber mucha agua. Si ya por lo general durante el día, cuando estamos sanos, pues debemos beber un litro y medio, dos litros, cuando tenemos una irritación de cuerdas vocales, muchísimo más. Y si esa irritación viene por un constipado o por un virus, muchísimo más agua hay que beber. Porque una irritación lo que hace es resecar mucho la zona. Entonces hay que aportar más humedad a las cuerdas vocales. Un clásico en invierno o en verano, los aires acondicionados. Ya sea por el uso de calor o por el uso de frío, lo que estamos haciendo es que estamos resecando las cuerdas vocales. Un aparato de aire acondicionado lo que hace es extraer la humedad de una habitación. Por lo tanto, si no hay humedad, hay menos hidratación. Alejaros de los aires acondicionados. Siempre, por favor. Y por supuesto, tenéis que ir al médico si lo creéis oportuno. Si os da una receta, analgésicos, antiinflamatorios, tenéis que tomarlos. Porque el médico puede ver que la situación puede ser un poco más seria, un poquito más grave de lo normal. Y necesitéis un extra para curaros lo antes posible. Y ya sea para curar, para ayudar a curar o para prevenir, hay los típicos remedios caseros o más naturales. El que yo uso habitualmente cuando tengo una irritación es tomar tomillo, infusiones de tomillo. Por sus propiedades, ayudan mucho a la recuperación de las cuerdas vocales. También podéis usar un spray de própolis. Y ahora, para prevenir la afonía o disfonía, hay varias cosas. No fumar, no beber bebidas alcohólicas, no exponerse a gases tóxicos, no gritar, no susurrar... Espera, no susurrar. Sí, cuando susurramos de una forma continuada, lo que estamos haciendo es un uso inapropiado de las cuerdas vocales. No hay que gritar, no hay que hablar muy flojo. Hay que hablar en un tono normal, en el que nos sentamos cómodos. Imaginad que estamos susurrando todo el día. ¿Por qué? Por el motivo que sea. Por nuestro trabajo o porque tenemos un bebé en casa y no hay que despertarlo. Pero, cuando susurramos demasiado y por mucho tiempo, estamos usando mal las cuerdas vocales. No están vibrando como toca. Si no vibran bien, nos podemos irritar. Por supuesto, alejarse de aires acondicionados. Tratar bien nuestros catarros, nuestros constipados. Hay que cuidarse cuando estamos enfermos. Lógicamente, visitar al médico y hacerle caso con el tratamiento. Y si lo vemos necesario, deberíamos acudir a un otorrino laringólogo. Un especialista de la voz, de la laringe, de lo que es el aparato fonador. Porque nos podrá decir de una forma mucho más específica cuál es el problema que tenemos y cómo lo podemos tratar. Y ya por último, si sois de estas personas que tenéis una voz ronca y durante años no habéis sido capaces de cambiar ese tipo de voz, podéis intentar hacerlo. Se puede intentar, no se puede garantizar, pero podéis hacer algunas cosas que os servirán de mucho. Por ejemplo, en el vídeo que os dejo aquí, que os explico cómo trabajar el diafragma para conseguir una respiración diafragmática. Muchos de los problemas que tenemos cuando tenemos ronquera vienen por un mal uso de la respiración y de las cuerdas vocales. Y por supuesto, de la proyección que le damos a nuestra voz. De hecho, os propongo, si tenéis un problema constante de ronquera, es que hagáis un pequeño tratamiento durante dos semanas o tres semanas. Controlar muy bien el agua que bebéis. Intentar beber mucha agua. Segundo, usar la voz lo menos posible. Si podéis estar callados la mayoría del tiempo, estad callados. No la uséis porque sí. Ahora voy a llamar, no llames a nadie. Cállate, mantén silencio, reposa tu voz. Y puedes hacer ejercicios de vocalización, de respiración. E incluso un profesor de canto también os podría ayudar. Son especialistas en el uso de la voz. Y lógicamente en la mejora de la voz. Y ya para acabar, solamente recordaros que yo no soy médico. Son consejos que os da un profesional de la voz, que la usa cada día para trabajar, que la usa delante de un micrófono y que conoce muy bien cómo es su voz. En mi caso particular, he tenido pequeñas disfonías que me han repercutido en el trabajo. Es decir, he tenido que estar uno o dos días en silencio absoluto para mejorar una pequeña irritación que he tenido. Y claro, pues hay que cuidarse. Por lo tanto, esto que os digo son consejos que seguramente muchos de ellos os los dará un médico. ¿Por qué? Pues porque he hablado con más de uno sobre el tema y la gran mayoría de cosas que os he comentado es lo que dicen. Por lo tanto, vigilad mucho las cosas que os he dicho y cuidaros mucho, por favor. La voz es nuestra principal herramienta de comunicación con el resto del mundo. Y cuando nos quedamos sin voz es cuando realmente echamos de menos. No habernos cuidado antes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado, que me dejéis un like, que os suscribáis, que me dejéis algún comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo.